3, 2, 1, GO Señoras y señores, Capitán Yandel Ciencio Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Para bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Que está buscando que la tierra y que me deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engañar Y tu cintura y tu cintura Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítalo otra vez Que con esta canción la entiendo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Y baila conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Para bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueve y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Beer Candy El Capitán Yandel El Capitán Yandel ui jes Gracias por ver el video.